Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de la familia de Guatemala bueno pues el día de hoy vamos a poner una lámina aquí que sirve de visera en la ventana de Rolito porque entra mucha agua para Rolito si entra bastante agua cuando llueve recio se entra ahí y se moja el sillón y ahorita pura suerte mira Tyron, buen sol salió guamal porque estaba bien nublado estaba bien nublado, bueno pues la tarde de hoy estamos aquí con Tyron Tyron, Tyron va a echar la mano aquí a poner esta lámina bueno vamos a mirarlo para allá lo bonito es una madera que no pesa nada que teníamos la otra que se abre pero si alguna la dejaría Don Guayno yo digo aquella de madera que se abre que hicimos aquí no está ahí no está ahí no, no hay en la cámara hombre si no está buena como viene que se abre ahora y ya está ahí y ya está ahí y ya está ahí y ya está ahí a lo mejor le río son los espacios que no están las que usan Se mira mal ahí Barronito Si, un poquito ¿Lo cortamos, Tayron? Tráeme el metro, vamos a medir cuánto es lo que hay que quitarle Vamos a ponerle en una pausa Vamos a sacar un pedacito aquí nomás de la lágrima Se mira feo que se pase unos centímetros Entonces le vamos a cortar ya que tenemos aquí la tijera para cortar ¡Suscríbete al canal! Ahí quedó uno Pero no, pega ya pues, porque ahí no pegó Mira ahí está pegado Como por ahí quiere va ¿Está recto ahí? Sí, pero ahí no lo pegó ¿De dónde no lo pegó? ¿De dónde no lo pegó? De la tijera en un día Ah, ya tiene tijera ¿Así? ¿Así va? No Pero saca la tijera para que me parezca ¿Lo saca otro poquito más? No Ahí me dice dónde Ahí Ahí está Ahí está Me caigo Bueno pues, vamos a clavar La madera La madera ¿Está sacando? ¿Está sacando? ¿No otra vez? ¿Se ven ahí? Dale 30 Ya topó ¿Se ven ahí madera? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para el primero ahí? ¿Más para afuera? ¿Aquí? Para allá ¿Para dónde? Para allá Para allá Al lado derecho Ah, pero aquí ya clavé Aquí ya clavé ¿No me dijiste que ahí estaba? Ahí está Realmente le clavé y ya está ahí ¿Se ven ahí Está ahí clavelo Sí ¿Qué? No ¿No? Ah No 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 y ah 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 pasó a mal de ira no ah ya la metió aquí hay un aire no ah 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 es que legalmente parejo sirve la otra escalera va para que no nos estire mucho aquí pero un escambre ah 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 bueno ah 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 que ah 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 ¿Lo rasó a madera? No, lo rasó. No es de cajón. No está bueno. ¿Alcanzamos el tornillo, tío? Gracias. ¿No se rasó a madera? No. ¿Alcanzan el último tornillo? No están. Ahí están en la mesa. Ahí queda el chance. Al menos ahí ya no le va a entrar agua a Barronito porque ha llovido recién últimamente Barronito. Sí, y con aire. Y también tengo que hacer otra igual allá del otro lado, para que no entre en la sala porque cuando llueve con aire entra en la sala Barronito. Sí, y le vamos a la igualdad. Espera, madera. ¿Sabes que aquí como que se muerca? Ah, madera. No, 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 no. No, 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 no. Agárame la alcaldera ahí. Vamos a editar el cielo a brazo. Vamos a editar el cielo a brazo. Vamos a editar el cielo a la sala de 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 la sala. Chau. Bueno, Madera. Ahí quedó amigos. 100 puntos 100 puntos 100 puntos bueno amigos pues esto ha sido todo por hoy gracias por ver nuestros videos despedida de Tayo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta la próxima hasta la próxima y no olvides suscribirte al canal adiós y no olvides suscribirte al canal no olvides suscribirte al canal